Esto es una langosta y es de color naranja. Esto es una morsa y es de color morado. Esto es una tortuga y es de color verde. Esto es una rana y es de color verde. Esto es un caballito de mar y es de color azul. Esto es un cangrejo y es de color naranja. Esto es un pulpo y es de color azul. Esto es un pez globo y es de color naranja. Esto es una ballena y es de color azul. Esto es una estrella de mar y es de color rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!